Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Minion de TheDrakensan para comentar un poquito sobre la actualización R216 que ha salido hoy de hecho si os habéis conectado al juego os habrá dicho algo parecido a que tienes que actualizar o bien se os habrá actualizado directamente en cualquier caso, bueno pues básicamente es la actualización del evento de los invencibles junto con alguna corrección de errores que bueno pues supuestamente según lo que viene aquí vale os voy a ir enseñando lo que he visto aparecía como que el horario digamos de salida del parche iba a ser el inicio a las 8 y media y más o menos para las 10 y media tenía que estar el trabajo ya terminado vale lo que es la actualización como tal ha funcionado lo que es el evento no está ahora mismo activo vale ahora miraremos a ver si es que va a salir a una hora en concreto o algún estereo por el estilo y todavía no ha llegado a funcionar vale porque bueno no se si lo veis aquí pero es la 1 y 25 y no hay actualización que valga en ese sentido vale si que se ha aplicado la actualización está mirando por aquí un poquito pues algunas de las cosas de la nota del parche que ahora vamos a pasar a leerlo absolutamente todo de una forma rápida vale porque tampoco quiero aburriros con el tema este pero lo que si que me ha sorprendido es el tema de que la actualización supuestamente ya está aplicada y por tanto debería estar el evento de los invencibles 2.0 como llaman ellos entonces cosas que han cambiado dentro de lo que es las nuevas funciones digamos y contenido para este evento por un lado lo del tema de la cantidad de progreso que básicamente ahora se va a ajustar en función de la dificultad esto la verdad que yo no me llegué a fijar nunca porque siempre lo tuve que hacer en doloroso pero entiendo que el evento lo podías hacer con el mismo nivel de recompensa tanto en doloroso como en infernal junto con todos los niveles intermedios y por tanto evidentemente pues no llevaba a interés el hecho de hacerlo en dificultades mayores porque en muchos de los casos y hasta donde sé en cuanto a lo que es este evento lo principal era el tema de las mascotas vale luego pues dice ha aumentado el índice de aparición de las insignias que esto luego después se podían hacer cosas con ellos y se ha eliminado la opción de adquirir insignias vale esto creo que es importante porque me imagino que antes se podía pagar directamente para conseguirlas o de alguna forma no me hagáis mucho caso vale porque esto es realmente las insignias yo tengo insignias ahora lo veremos pero no me acuerdo ni cómo ni por qué vale y se ha añadido la barra de progreso múltiple ¿qué pasa con la barra de progreso múltiple? bueno pues simplemente dice que la barra de progreso deberán llenarse desde el principio para acabar de una forma lineal esto entiendo que claro la barra no la vas a empezar por la mitad la tendrás que empezar desde el principio no sé exactamente a qué se refiere esto y dice que contará el progreso obtenido al menos en la dificultad requerida de una barra de progreso o superior así que iremos viendo si esto es que básicamente vas a poder completarlo en distintos niveles y adquirir varias recompensas o cómo lo van a hacer os lo digo así porque básicamente no he podido ver todavía nada de lo que es el evento porque todavía no está activo veremos a ver si ahora cuando conecte el juego de pronto por arte de magia ya lo tenemos y podemos hablar un poquito más en base a esto pero bueno en el momento simplemente vamos a leer el Circus Monstrorum que es donde aparecían todos los bichos todos los jefazos dice los portales a los diversos encuentros con jefes que se generan después de derrotar a los cuatro jefes de círculo se han trasladado del centro del mapa al límite de este vale pues simplemente me las cambié de sitio tampoco tiene mucha importancia ¿no? dice ahora el altar de cada jefe del circo tiene una probabilidad igual de generar cualquiera de los jefes asociados a ese altar en particular vale esto entiendo que antes evidentemente había una probabilidad dentro de cada uno de esos altares de sacar a uno u otro jefe y bueno pues ahora si lo que han hecho ha sido ponerlo para que para todos sea la misma probabilidad por un lado puede estar bien porque evidentemente tienes la misma probabilidad de que saca cualquiera también por otro lado puede que esté mal si lo que quieres son algunas de las mascotas básicas y luego el pet dice que ha aumentado la calidad del botín en todos los jefes del circo esto evidentemente pues es bueno pero también es lógico ¿vale? porque entendamos que la calidad del botín con la actualización también se vio ya no solamente por esta sino por las anteriores se vio alterado o sea que entiendo que bueno pues que esto ha sido algo adyacente al resto de cambios que hicieron cofres de la derrota dice ahora pueden aparecer hasta tres cofres dorados de la excelencia la probabilidad de hacerlo en un lugar determinado va en función de la dificultad ¿vale? bueno pues antes creo que o no salía ninguno o salía uno cada cierto tiempo y bueno pues había como más probabilidad de conseguir cosas ricas en estos cofres más que en el resto lo que no sé si en un momento dado sigue valiendo lo mismo que antes creo que eran tres llaves o algo por el estilo valían más abrirlos que el resto de cofres también es lógico ¿vale? y bueno pues digamos que llevabas como una secuencia lineal de ir consiguiendo determinados cofres te esperabas una, dos, tres rondas dependiendo de cuántos necesitaras si sabías que luego después ibas a poder abrir uno seguro ahora son nueve llaves en el caso de que sean tres ya os digo que no me acuerdo exactamente del número pero bueno dice el cofre invencible tiene ahora la posibilidad de dejar caer núcleos de Draken esto está bien la cantidad es en función de la dificultad esto como también lo han incluido dentro de las mazmorras lo del tema de que puedan caer en un momento dado núcleos de Draken vuelvo a lo mismo no lo considero tanto como una novedad tanto como el hecho de que en un momento dado se puede utilizar el evento también para farmear núcleos lo cual lo considero una mejora dice el cofre dorado de la excelencia ahora tendrá una probabilidad alta de dejar caer un objeto legendario esto es bueno porque ya sabéis que los objetos legendarios están un poco escasos últimamente así que bueno a no ser que te pongas a hacer llaves de la pericia y hacerte bosses relativamente rápidos como Kali, etc. sí que es cierto que obtener legendarios cuesta un poquito más dice ¿se ha aumentado la calidad en general del botín del cofre invencible y del cofre dorado de la excelencia? bueno, esto básicamente es lo mismo que nos han comentado por aquí antes que dice que ha aumentado la calidad del botín de todos los jefes de circo bueno, entiendo que si aumentan una aumentan otra entiendo, no lo sé se ha eliminado el 100% de las runas que deja caer el primer cofre dorado de la excelencia esto bueno, pues vale si se elimina el 100% de las runas quiere decir que el primer cofre dorado no nos va a dar runas, ¿no? no sé, es lo mismo que poner ya no caen runas en el primer cofre dorado yo que sé guardias secretas esto, ya sabéis que una de las cosas que había que hacer para este evento era ir guardando moneditas ¿vale? para poder hacer el evento dice se puede entrar la variante del acontecimiento de guardias secretas después de haber derrotado al jefe del portal o sea, entiendo que cuando has terminado al último jefe igual que cuando haces una mazmorra igual que cuando haces una Q puedes acceder a una guardia secreta que va a ser especial porque va a ser una variante para este acontecimiento y hasta ahí sí que sé que había recompensas mejores así que ya lo iremos viendo dice hay una probabilidad del 100% de que un altar al azar de cualquier jefe del circo aparezca en la plataforma especial o sea, puede volver a aparecer cualquiera esto, en cierto modo, no sé muy bien hasta qué punto ¿vale? porque esto entiendo que es en las guardias secretas o sea, vas a poder repetir un un combate previo o sea, supongamos por ejemplo que te ha caído Eredur si tú tienes un 100% de probabilidad de que el azar del final o sea, el azar, el altar del final sea uno de los que ya ha aparecido pues evidentemente es repetir y si hay algún boss que por lo que sea ya te lo has quitado dentro de lo que es el Monstrorum porque es un coñazo matarlo por lo que sea ¿vale? a mí por ejemplo Eredur me resulta bastante coñazo en líneas generales pero azar es horroroso entonces si te va a volver a tocar el mismo pues va a ser un poco putada pero bueno dice esta persona de los jefes del círculo o siempre dejarán caer tres hojas de trebol dorado lo cual está muy bien o pueden dejar caer cuerpos de muñeca individuales como en el Circo Monstrorum lo cual también está bien pero que esto ya ocurría antes y siempre dejarán caer una gran cantidad de progreso que va en función de la dificultad ¿vale? o sea entiendo que las cualidades secretas pues van a tener aparte la posibilidad de poder obtener más muñecas de obtener treboles de hojas de hojas de trebol dorado que esto no ocurría antes y luego después aparte progreso lo cual está bien porque te trae cuenta entonces entrar para poder ir aumentando esa barra de progreso que por lo que estoy viendo entonces va a ser bastante grande y bueno ya veremos a ver como resulta esa barra en ese sentido y luego después ya tenemos nuevas mascotas han añadido la de muñeco azar han añadido el muñeco del hemomago el muñeco de carabosa y el muñeco de magotina todos estos eran algunos de los que podían salir como alternativa a lo que era el habitual que eran eredur aracna o sorok y te podía salir luego después ¿cuál era la otra? no era cali era otra no me acuerdo ahora mismo pero bueno el caso es que ahora esos bosses alternativos que te salían y que en un momento dado no te daban ningún tipo de recompensa pues ahora van a dar otras mascotas lo cual me parece muy bien y dentro de las probabilidades que da esto bueno de las mejoras que da esto vamos a fijarnos en la mejorada porque va a ser prácticamente la que voy a sacar valor de armadura de los jefes en un 2% esto actúa prácticamente igual que eredur eredur creo que era un poquito mejor pero bueno valor de resistencia al fuego en un 7% a ver si me entendéis reduce el valor de resistencia al hielo a ver si me entendéis y resistencia al veneno a ver si me entendéis sinceramente hay otras mascotas mejores muñeco de eredur aquí lo tenemos efectivamente reduce los valores de armadura y resistencia de los jefes en un 2% bueno entre el muñeco de eredur y el muñeco de asar te da igual uno que otro el que más te guste estéticamente porque parece ser que va a ser lo mismo 11% máximo mientras que el muñeco de asar el máximo es un 18% ojo porque en esto si que varía y por tanto en un momento dado interesa ir subiendo el muñeco de asar que va aumentando del 2 al 8 y este es del 2 al 5 ojo eh eso es importante tenerlo en cuenta y luego después la muñeca de nefertari que nos llega a dar un 49% de daños críticos yo particularmente me voy a seguir quedando con aracna porque ya sabéis que me da valor de impacto crítico y me interesa bastante luego pues dice cada jugador que haya tenido anteriormente el muñeco de eredur tendrá automáticamente la versión mágica del muñeco de eredur yo este ya lo tenía por lo tanto vamos a tener ya una que nos da un 5% que esto creo que es lo mismo que daba antes o sea que básicamente lo que han hecho ha sido intercambiar uno por otro porque ahora el muñeco de eredur va a ser peor de base para los que se quejan de que todo lo nuevo es mejor pues vale ahí tenéis una y dice cada jugador que haya tenido anteriormente la muñeca de nefertari tendrá automáticamente la versión mágica que es del 25% de daños críticos que creo que era el porcentaje anterior no me hagáis mucho caso porque en esto si que habría que buscarlo podríamos hacer un momentito así muñeca de nefertari drakensan vale drakensan y podemos mirarlo por aquí anuncio de actualización 207 que sería la actualización eliminación de bots interesante eventos de los invencibles vamos a ver aparece por aquí los posibles jefes que antes era eredur y el hemomago aracna magotina y carabosa osoro que asar y medusa que era la que me faltaba y nefertari que me hizo ya cali y era nefertari y me gustaría ver por aquí aparte de todo esto aquí tenemos la muñeca de nefertari que lo han incluido en bueno lo incluido en la última y efectivamente daba daños críticos en un 25% por lo tanto esta mascota básicamente lo que han hecho ha sido nerfearla para esta nueva versión y a los que ya la tenían pues darle la actualizada lo cual me parece bien ingredientes necesarios para fabricar las mascotas esto es un tema importante vale porque las llamas de fénix por ejemplo antes si que se utilizaban para lo que era el evento de el de la armadura coño no me sale ahora el nombre ya sabéis de quien os hablo ¿no? el de los cuernos ¿cómo se llamaba? dragán ese bueno eran necesarias las llamas de fénix que se iban consiguiendo junto con los pendientes a lo largo de los mini eventos y con eso podías fabricarte la mascota bueno pues ahora han incluido la llama de fénix también aquí creo que de hecho la llama de fénix también se utilizaba para alguna de las mascotas no me hagáis caso pero creo que sí que estaba en la fabricación aparte tenemos pluma de grifo y el corazón del recién nacido esto es muy bonito de ver vale o sea un corazón de un recién nacido así yo que sé es como un corazón de pollo y luego después dicen se han eliminado los siguientes ingredientes de fabricación de mascotas y desaparecen la corona de la muñeca de nefertari que creo que la tenía el cuerpo de la muñeca de nefertari que la tengo seguro la ropa de la muñeca de nefertari que la tengo seguro los ojos de la muñeca de arana me cago en tu puta madre que pasa que pasa amigos me habéis quitado un montonazo de cosas las orejas creo que también las tenía y de osoro creo que ya la hice o sea que de esas creo que no me faltaba nada pero bueno es que el caso es que me ha quitado un montonazo de cosas brazos, ojos no entiendo muy bien por qué bueno sí, sí lo entiendo porque estos los habrán intercambiado por otros pero por ejemplo los han quitado o sea entiendo que ahora tendrá que haber otra forma de conseguirla que ya veremos a ver cuál es porque ni la ropa ni el cuerpo ni la corona pues que la habéis dejado esta pobre muchacha yo que sé que la habéis dejado no le ha quedado nada bueno cada jugador que tuviera los ingredientes mencionados recibirá a cambio los ingredientes siguientes ojo interesante 10 plumas de grifo por el muñeco de eredur sin accesorios vale eso creo que no lo tenía lo que sí que tengo yo por aquí pues son ojos de la muñeca aracna que me van a dar 10 plumas de grifo orejas de la muñeca aracna 10 corazones de recién nacidos esto me está dando mucho miedo me está dando muchísimo miedo pero muchísimo miedo no os imaginéis cuánto porque me estoy viendo que ahora para cada uno de estos va a hacer falta un montonazo de objetos como estoy viendo ya aquí abajo ahora las muñecas se pueden fabricar usando los nuevos ingredientes y una nueva versión de un cuerpo de muñeca vale o sea que nos van a hacer falta 20 plumas y 20 corazones entiendo más luego después aparte 40 llamas la virgen santa lo que nos va a costar hacer ahora cualquier muñequito sí que es cierto que antes te hacían bastante fácil todas las mascotas entonces entiendo que hayan aumentado la dificultad pero joder es que esto ojito eh ojito también es cierto que os digo una cosa me parece mucho mejor porque ahora las plumas los corazones y las llamas son comunes a todas las mascotas y lo único que necesitas es en un momento dado lo que es el cuerpecico una vez que tienes el cuerpecico pues ya el resto vas tirando tú los recursos que estás consiguiendo continuamente lo cual me parece bien pero habrá que ver en un momento dado cuánto nos van a dar por cada circo completado junto con la guarida no sé ciertos jefes del circo monstruorum pueden dejar los cuerpos de las muñecas requeridas como también pueden hacer los jefes propios de los acontecimientos de las guaridas secretas por ejemplo el cuerpo del muñeco del hemomago solo lo da el hemomago de la versión del circus y la guarida secreta ¿vale? esto es lógico luego pues dice la guarida secreta los jugadores pueden entrar en versiones de acontecimientos de las guaridas secretas a través de la variante de acontecimientos de los jefes estos jefes son accesibles mediante los objetos de viaje de los caminos entre mundos funciona exactamente igual que funcionaba antes y luego pues dice las personas menores de las runas siguientes ya pueden aparecer en las guaridas secretas ¿vale? vamos a poder conseguir la de vigor vitalidad resiliencia persistencia implacabilidad devastación regeneración celeridad aceleración concentración fortaleza y bendición de la materia menor me parecen un huevo o sea no os puedo decir otra cosa me parecen un huevo lo que sí que estoy viendo es que por ejemplo la runa de la celeridad menor que serían las que a mí me interesarían o incluso la runa de la aceleración solamente se van a poder conseguir en la dificultad de mazmorra adicional o versión del mundo paralelo de las guaridas secretas así que va a haber algunas que se van a poder conseguir simplemente por hacer una dificultad adicional ¿vale? no sé a partir de qué nivel se podrán conseguir pero va a haber otras que solo, solo y exclusivamente se van a poder conseguir dentro de la versión del mundo paralelo de las guaridas como pasan con todas estas que en realidad no me importan demasiado pero bueno ya veremos a ver qué es lo que nos equipamos al final y qué es lo que hacemos la única que digamos me interesa así de entrada es la de la aceleridad menor y la de aceleración como interesarme ¿vale? no obstante el resto me mejorarán cosas seguro y seguro que son interesantes dice el cofre de las guaridas que antes aparecía al derrotar a todos los enemigos de la variante general de las guaridas secretas se ha añadido en todas las variantes ¿vale? se ha añadido la ofrenda de guaridas secretas a la tienda global solo se puede comprar una vez al día a un 75% de descuento en la tienda global bueno en la de honor se podía comprar pero aparte han puesto una para la tienda global lo cual entiendo que no suplanta la otra o sea que se va a poder comprar en los dos sitios está guay y luego después dice se ha añadido la ofrenda de guaridas secretas a la tienda de salvendar solo se puede comprar una vez al día por 2199 fragmentos de materia va usted a la mierda en mi caso no me interesa ni de lejos pero bueno el caso es que lo podéis comprar ya sabéis para la gente que tenéis desbloqueado las cus pues vais al al NPC de salvendar o salvendar o salvendar yo que sé como sea y se lo podéis comprar también luego después se ha añadido una nueva versión de guardián a las guaridas secretas versión de guardián habrá que verlo esta versión puede aparecer en lugar del guardián que se genera por oleadas bueno un nuevo NPC entiendo pero vale ok bueno mob más que NPC mejores adicionales dice ahora los cofres específicos de los acontecimientos solo dejan caer núcleos de Draken interesante y ha aumentado el índice de aparición de los arcos de asedio esto no sé qué es los arcos de asedio vale o sea ya lo veremos no me acuerdo lo mismo que son no sé si era el tema de lo que aparecía no lo sé no me acuerdo vale ya lo veremos corrección de fallos dice se ha corregido un error que hacía que los cofres a veces aparecieran por duplicado en las guardias secretas vaya por dios se ha corregido un error que hacía que los secretos del desafío a veces no generaran a los monstruos campeones no se me ha dado el caso se ha corregido un error por el que el cofre de recompensas del tercer puesto contenía el emote del segundo puesto prestigioso vale amigos que te has equivocado no pasa nada se ha corregido un error por el que no funcionaba el navegador de la misión para la tarea de derrotar a los capitanes del mundo de Ander durante la misión repetible en el bosque más oscuro vale se han arreglado errores relativos a la falta de iconos de equipamiento o a la visualización de iconos de equipamiento con los colores de fondo incorrectos a mi en cuanto a esto lo que si que me ha pasado ha sido en un momento dado que no me carga directamente el icono y tarda como un rato hasta que luego después lo carga no se porque se ha corregido un error por el que no podía crearse el lucero invernal de cristal usando la runa de revalorización no lo he utilizado nunca no se para que sirve se ha corregido un error por el que faltaban algunos cofres en la guardia secreta del veneno pues perfecto se ha corregido o sea te tocaba la del veneno y te jodías se había gastado la entrada eso está muy bien se ha corregido un error que he enviado a los jugadores de vuelta a una ciudad cuando se intentaba entrar en la guardia secreta del rayo a través de la cámara del genio tócate los cojones manoril pues esto putea que no veas y aparte a esta gente entiendo que les devolverían lo que hayan gastado porque tú imagínate que has comprado pasajes y los estás comprando por oro vale en la tienda esta de en la tienda premium y luego después aparte te ha gastado tu honor para comprarte otra porque si pues eso al final va gastando ¿sabes? se ha corregido un error por el que los tesoros de la tumba del desierto solo aparecían sin mejora de grado incluso en las dificultades más altas otro error bastante bastante gracioso se ha corregido un error por el que el esbirro de la magia de Ander buscador de la versión del mundo paralelo a Atlantis sobre las aguas nunca dejaba caer botín alguno pues este lo hemos estado matando pero no me he fijado se ha corregido un error por el que los efectos del frenesí de triunfador el cinturón de celo y el guante de celo seguían activos al entrar en un campo de batalla wow esto podía putear bastante se ha corregido un error por el que sobre todo para la gente contraria entiendo se ha corregido un error por el que algunos de los efectos liberadores de las habilidades de jugador no funcionaban con los efectos negativos vale y se ha corregido un error por el que el talento de sincronicidad para la singularidad no tenía efecto en el tiempo de recarga de singularidad vale esto creo que ya me lo comentaron que era un bug que estaba ahí desde hace tiempo y que ya parece que lo han corregido no comentan absolutamente nada de los temporales lo cual me toca bastante las narices porque siguen sin corregirlo y no se si es que no lo entienden como un error o que pasa pero desde luego si no es un error si es algo que pueda solucionar el usuario deberían de poner en algún sitio alguna solución al respecto y no hay absolutamente nada pero bueno video relativamente largo al final me ha ido a los 20 minutos pero creo que hemos hablado de absolutamente todo y si entramos en el juego simplemente porque lo veáis a ver si tenemos ya evento o no tenemos evento podemos coger en un momento dado y vemos que en acontecimientos todavía no ha empezado y es la 1 y 44 minutos de la tarde desde las 10 y media que entró en funcionamiento la actualización esto ya os digo que no sé si es un fallo no lo es o sea que nadie me flamee por ello porque no sé realmente si esto es así o no debe ser así lo desconozco así que bueno ya os digo si alguno se entera de cuando tiene que empezar el evento pues que me lo diga si el evento ya debería haber empezado pues que lo comenté también así que nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau